La clave está en meterse el miedo en el cuerpo ¿Dónde va? Ok Ah, supongo que la desaparición de un amigo siempre es un buen incentivo Todo va a estar bien Gracias, señorita Quizás el pequeño señor Daniels desapareciera de repente ¡Malditos críos! ¡Trabaja más rápido! Vale, vale, terminado Vale, vamos a ir poco a poco Haciendo y deshaciendo ¡Malditos críos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Joder, no he ido lejos ni nada. ¿Se marcó? No, no se marcó Ahora sí La poli ¿Se marcó? Corre, 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 corre Bájate Bájate Vp Venga Te lo tienes, bien merecido Venga 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 GTA Inglaterra Venga 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 Mi enemigo público número uno va a ser eso. ¡Hostia! Yo me sabía varias, pero la gran mayoría eran de pago y dije... O tenían su edición gratis, pero muy limitada y dije... También fue cuando empezó esto de las voces y tal. ¡Guau, cómo me gusta este carro concreto, la verdad! ¡Perfecto! ¡Más depresa! ¡Frena un poco! ¡Para allá! ¡Milpito! 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 ¡No! ¡Milpito! 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 ¡Pero si tira! ¡Quieres! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No! 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 ¿De dónde está chistando? Estoy listo si me necesita CV. ¿Tú cuentas? No, no, no contabas A ver, técnicamente Los he liberado yo Ha sido bastante anticlimático Pero vale Vale, ¿para qué hay cositas? ¿Tú cuentas? ¿De qué formas? No, no ¿Tú entiendas? ... ... Quiero decir... ...Cupo... Quiero decir... ¿Que? ...ah... ...ah... ¿Escan a ti? ¿Escan a ti? Y esto también me interesa